Bueno gente, salieron estas joyitas que me trajo mi amigo César Todos estos VHS Terrible, muy buenos, antiguos, espectacular Muy lindo, y salieron todos estos juguetes, una calculadora, un mazo de naipe Todos esos autos, esta patineta Algunas piecitas, herramientas Estas dos revistas de Mafalda Algunos juguetes Impresionante las cosas que me trajo mi amigo César Todas estas cosas se van al mini museo Mil gracias César por todos estos regalos Y bueno, y estas dos latas, hoy cuando venía de trabajar Las encontré Esta es una de una cerveza de Tucumán Y esta es una edición limitada de Brahma Así que, bueno, todo esto Se va Al mini museo Así que, mil gracias César Por todos estos regalos Si les gustan los videos No se olviden De suscribirse De dar like De comentar Seguimos coleccionando Y seguimos sumando Saludos para todos los suscriptores Amigos Mil gracias por el apoyo No se olviden